No seas del tipo de trader que lo que primero hace es gastarse lo que no tiene. Conocí una trader de multinivel y me le dice, voy a hacer 10 millones, pero ya sabes cómo, no, no tengo ni idea, pero ya sé qué comprarme con los 10 millones. Hello, en qué mundo viven, aterricen boludos. Entonces, la entrada fue 63.90 en gráficos de 5 minutos. No pude entrar más de arriba. La entrada pristina pudo haber sido en 68. Coloqué la orden, nunca pegó después. 5 dólares hasta abajo. 100 acciones son 500 dólares, 200 acciones son 1.000 dólares, etcétera, etcétera. Siguiente entrada en gráficos de 5 minutos, la que tomé, solo arriesgué un tercio de lo normal. Si normalmente arriesgo 300, de esta vez arriesgué 300, 100 dólares debido a que el precio ya llegó a objetivo, a inicio de sesión. O la primera hora de la mañana. Si rompe 63, el siguiente nivel es 60. 60, no, 60. Para buscar objetivos, una vez que está dentro, si vas a buscar objetivos, lo haces. Yo utilizo Gallery View porque me da tiempo para ver muchos gráficos grandes. ¿Qué símbolo era? I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot, bitches. 63 era el piso en noviembre, en noviembre, diciembre. Roto eso. No tenéis nadie, nadie, digo, nada, hostias, joder. Hasta 60, 81, 60, 86, que es igual a 61. Roto ese nivel, no hay nada hasta 57. Ok. Acumular, acumular cada pulva Gaviwap sería la tarea. Riesgo reducido en un 90%. Ahí está. Traders que les gusta ver el dinero, pero no se enfocan en lo que es importante dar tu ganancia. 122 dólares. El dinero crece en los árboles. Siempre y cuando, yo nunca estoy viendo el dinero, lo tengo todo, 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 lo tengo minimizado. Por ejemplo, esto. Tengo abiertas las órdenes de stop para saber dónde están, si están colocados de stop, pero el dinero siempre lo tengo minimizado. Mi mente está entrenada para observar para observar los precios, no el dinero, boludos. yo he visto traders que a la hora de fueras fueran así. El gráfico está aquí así y tienen abierto aquí la ventana terminal y todas sus posiciones. Digo, ¿qué haces, jefe? Aquí viendo. ¿Viendo qué? Viendo. ¿Lo que estás viendo, boludo? Estoy viendo los números. ¿Qué te quedan los números? Estás haciendo análisis, estás buscando tendrada, estás evaluando los riesgos. No es que estoy viendo cómo sube la cuenta y baja. Qué boludo. Un trader profesional, la ventana del dinero lo tiene cerrado, así, para que no te distraiga, porque eso solo causará emocionarte y trader emocional, trader loser. si no me crees, pregúntale a todos los que han caído en la primera sesión del lunes cuando se destruyeron hasta abajo y luego hasta arriba. Mientras tanto, mi persona, mi fondo de inversión, mis traders entrenados siguen invictus. La primera tarea del master trader es sobrevivir a los mercados. Proteger es mi tarea. Luego llega el proceso de aprender a hacer o aprender a crear riqueza, boludo. Posible ignición bajista en SP500. Entonces, muchos dicen, Jairo, hazme un trader ganador. Ok, deja pensar en dinero. No puedo, no puedo, es que el dinero no es todo. Boludo, le digo, entonces, ¿cómo crees que te ayude? Si los índices fueran a colapsar, necesitaría una entrada en gráficos de 15 minutos, 5 minutos, el BWAP. lectura actual, Russell debajo de BWAP, SP500 debajo de BWAP, intradía. Estoy hablando, sí. NASDAQ, debajo del BWAP, intradía. problemas con esto, llegamos a extremos y tenemos tibots muy cercanos. Puede ser lento y aburrido. Mira esto, mira cómo cae, muérete, iRobot, llévate a tu hermana contigo, iRobot. ¿Quién dice que para hacer dinero hay que hay que arriesgar mucho? El verdadero trader lo que busca es consistencia a través del tiempo. Aquel trader que te dice, es que yo nunca pierdo y solo gano el 100% semanal, te está mintiendo, te quiere robar, te quiere saquear. ¿Será que puedo poner los tres monitores en pantalla? ¿Dos o tres? Por lo menos tres. ¿Cómo hago por poner tres monitores en pantalla? Luis Villarroel. Luis Villarroel es operador de acciones y supongo que todo lo que digo tiene sentido para él. Seguramente el amante de Luis Villarroel llamado Oliver Vélez le debió haber dicho lo mismo. Traidor. Sos un traidor, visteis. Ahí está todas las pantallas. En la parte de acá tengo los índices, Russell, Spine, Nasdaq. En la pantalla dos tengo sesenta, de uno, quince minutos, cinco minutos para iRobot. En la parte de acá tengo la lista de empresas y el nivel dos Times Sales, Tiempo y Ventas. Y acá tengo a todos los boludos del chat. ¿Qué tienen para mí? ¿Alguna acción que tengas para mi jefe? ¿Cómo te llamáis? Los índices están como quieren colapsar, por lo menos, déjame ver, déjame ver, para ustedes. No sé, si colapsa, podríamos colapsar unos 200, 300 puntos. ¡Wow! Pero necesito una configuración hacia B-Wap. ¿Qué pasó con Snap, Luis Villaruel? ¿Saliste ayer o esperaste el gap de hoy? ¿Estás dentro de iRobot? Solo para el almuerzo estoy haciendo hoy día. ¿Tienes alguna acción más? Vamos a buscar las acciones que estaban en lista. Gus, Gus ya llegó al objetivo 89. Agujazo, aguja abajo, aguja arriba, es interesante. Oh, sí, Infinera. Venga, mi papi. Necesito una entrada en Infinera. ¿Estás dentro de esto? En fe. ¡Wow! Tengo un objetivo de... ¡Wow! Colocando, evaluando cada 15 minutos 11 y cuarto. El alto de la barra roja en 873. El alto de la barra 15 minutos en 870. 867. Voy a hacer un swing basado en la primera barra. 870 versus 806. Sería 67 menos 06. 61 centavos. El spread es de 2 centavos. Le pongo a 10, 71 centavos. Voy a arriesgar 300 dólares. ¿Cuánto dije? 71 centavos. 75 centavos para redondear. Listo. 300 dólares de riesgo gestión de capital dividido para 75 centavos. Tengo el resultado de 400 acciones. Colocando 400 acciones en las cuentas de los clientes y la cuenta institucional. El problema es los índices están débil muchos. Infinera. Me gusta ese nombre, no sé. Infinera. Infinera Corporation. Aparece el nombre de shock ese boludo. 835. Índices débiles. 870 sería la reclave. Índices débiles. Y si es que el índice está muy débil es el señor para esta operación. 870. Colocando alarma en 870. Colocando posible orden by. 400 acciones. Vamos a ver. Si suena la alarma mandaría la orden. 870 a 878. Será que regresa 870. El BWAP está en 860. Estoy pagando más 10 centavos que el BWAP. Listo. Enviando orden de 4 acciones en 8 dólares con 70 enviando al sistema de alertas boludas. Enviando al sistema de alertas símbolo en precia símbolo y en cotiza en nada nada que carajos no importa dónde cotiza mi limit 8 dólares con 70 stop loss 8 dólares cuánto dije el stop ha dicho su car stop loss en el nivel 8 objetivo 10 dólares con 50 si no me crees no me creas siguiente orden colocada en infinera netflix netflix está débil nos vamos a ver sigamos con virtual virtual financial virtual financial alguien puede leer los fundamentos de esta empresa esta mañana apaga en el micrófono a ver voy a pasar a monitor uno porque tal vez así de grande no se ve monitor apple está en verde como así como así boludo parecen verde en la lista pero vamos que monitor estamos viendo señores vista de la audiencia ningún monitor ningún monitor ningún monitor un monitor índice a la baja no entré cuánta gente de tercero está acá pero comentarles algo que pasó salud donde está mi botella de vino jefe guau en white y rogar vamos buscar objetivos para el white y mira durante la semana mi abogado recibió un email de una compañía que supuestamente representaba de cero intentaron hacernos pichi y robar pero mi abogado es inteligente y tiene un equipo de gente que monitorea cosas le hicieron firmar el documento falsificado de tercero y luego le pidieron el dinero en el mismo instante el documento original de tercero era enviado por tercero tercero y mi abogado dice como hay una empresa que representa tercero pero ahora tercero manda el documento cuando empezó a sospechar de eso para paralizó todo tipo de transacciones de los bancos y ayer me llamo urgente y me dice Jairo está pasando esto digo para todo para todo para todo para todo hasta yo llegar a la computadora y ver que está ocurriendo casi nos roban 40 mil boludos casi casito no lo van a lograr la única marea de robarnos serían las malas señores objetivo de iRobot soy un boludo de haberme metido a unos 200 a 300 acciones 6145 y sigue la caída 234 dólares de ganancia no es mucho pero tampoco es poco en países como Ecuador el sueldo básico es de 400 dólares yo nunca he trabajado para nadie en este país nunca lo hice y lo volvería a hacer jamás nunca prefiero prostituirme una vez estábamos en una situación económica muy mala con mi novia dice jairo que hacemos digo estoy pensando en la prostitución ay no jairo no sé déjame pensar no está boluda lo digo por mí le digo qué te pasa tú ya déjame pensar qué pasó con los tipos se lamentaron siquiera qué tipos no ese grupo es un grupo de hackers que está atacando a todas las hijos y seguramente a tercero también imagínate a cuánta gente de tercero ya habrá caído yo le dije al abogado renúncialos conseguimos las direcciones nos hicieran ficticias tú eres abogado denúncialos manda un email a los abogados de tercero para que tomen cartas en el asunto pero no robaron ayer mientras hacía la transferencia y mientras manejaba la cuestión de snap y mientras llegaba acá estábamos en todo ese lío entonces hasta no confirmar quién es quién no podíamos no podemos mandar dinero todavía el dinero ya está en nueva york en las cuentas de mi abogado de la compañía de mi abogado el documento original recién llegó ayer para ser firmado y después de la llegada de ese documento firma del documento original y verificar que sea una fuente original 72 horas y después y después de eso de firmar y entre que uno responde y el otro 24 horas para hacer el depósito y sabiendo esto yo le dije oye te mando 10 mil dólares más de mis amigos no dejémoslo así con 20 está bien no quiero comprometerme más dice pero bueno ya está 20 del fondo allá qué más podemos hacer ahí está mira 60 dólares por acción y cayendo y ahí está tu dinero volando claro que debía haber sido más agresivo y metía tres veces el volumen y ganábamos más pero son mis reglas y yo soy rígido con mis reglas flexible con mis expectativas si eres rígido con tus reglas y flexible con tus expectativas tienes cierta chance de ser exitoso en este negocio pero los novatos los que andan pensando en dinero piensan al revés mira lo que te voy a enseñar y siempre lo he dicho en todas mis conferencias el verdadero master trader la einta mundial de los traders donde está donde está el no está rápido comparemos esto no está Gracias. ¿Lo que acabo de escribir es cierto o no? ¿Quién está de acuerdo y te ha pasado o conoces a alguien así o eres tú mismo? ¡Acéptalo! Reinaldo dice sí. Mira la diferencia entre un trader de élite mundial y un boludo novato. No sé ni lo que escribí, no entiendo ni yo lo que escribí. Pero bueno, esa es la idea. ¡Jamás! El doctor Duber dice, esa orden de IRBT fue a mercado. ¡Jamás! ¡Jamás! En vivo dije, orden límite 63.90. Con stop loss de 65. 110 dólares de riesgo. Pasaron 10 minutos y ¡pum! Pegó la orden. En mi caso. Mira lo que voy a escribir. Mira la diferencia entre un novato y yo. ¡Jamás! Ordenes pendientes top. Mira la diferencia entre un novato. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿En qué lado estás tú? Mira. El trader pro lo hace fácil. Simple. Su vida es simple. El trader novato lo complica todo. Mira el texto para... La diferencia entre un trader pro Y mira la complicación entre un trader novato. O... Yo que sé. Estoy adentro de Infineer. 400 acciones, papi. En la cuenta no sé qué, no sé cuánto. Y hablando de cuentas, tengo que llamar a mi broker. Porque mi broker decía, ¡Eh, boludo! Tienes que actualizar los documentos de tu compañía. O si no, te bloqueamos la cuenta. Yo dije, ok, bitch. In two hours I'll call you back. Bitch. Entonces, orden en 870 aquí. Operación Inversión Swing. Stop Loss aquí. ¿Cuántas acciones? 400. El dinero, el apalancamiento, lo utilizo de manera inteligente. Yo ni siquiera estoy pensando en el apalancamiento. Y es más, muchas veces ni siquiera lo uso. 400 acciones por 8 dólares con 70 es igual a... Pongamos 9. 9 por 4, 18. 36. 3.600 dólares de ganancia. Digo, de inversión. Si el precio llega a 10.50. 400 por 9, 10. 50. 1.50. 600 dólares de ganancia. Es un 2 a 1. Es un 2 a 1. Riesgo 1 por posible 2 de ganancia. Objetivo 1 es 10.50. Si rompe más, 11. 12 dólares. ¿Cierto? El trader novato mira la diferencia en lo que hace. Mira lo que hace un trader institucional. Toma nota y aprende. Trailer instruzionali. ¡Trader novato! ¡Trader novato! Ejemplo 200 dólares 200 pips de stock TP 20 pips ¿Te ha pasado o conocéis a alguien que está pasando por eso, boludo? ¿Entiendes o no entiendes? Yo siempre te digo, tienes que pensar, actuar, caminar, escupir, patear Levantar pesas en el gimnasio como un trigger institucional Deja de pensar y seguir a los boludos borregos del público El dinero del público es el dinero más tonto que hay en el mercado Si no, pregúntale a todos los idiotas que empeñaron sus casas Y compraron Bitcoin a 19.950 ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Stop Bloss, colocando Stop Bloss en Infinderal En el nivel 8 El mercado está un poco negativo Es decir, está A la baja los índices Así que hay que proteger Pero mira esto Mi Stop está en 8 ahora en Infinderal Y si Hola puta madre Voy a comprar otra vez Me salí sin querer Comprando Me salí sin querer Estoy colocando el Stop Bloss y Ok, estoy dando otra vez Estoy colocando el Stop Bloss No puedo mostrar eso porque está en otra computadora Señores Estoy colocando el Stop Bloss Stop Bloss colocado En 8 Mira, en Infinderal Mira esto Mira esto Mira esto ¿Estás notando la diferencia entre un novato y un pro? El novato lo hace simple Digo, el pro lo hace simple El novato lo hace Así es Todo un Se ahoga en un vaso de agua Mira El profesional A la hora de hacer trading e investigar es Solo a la hora de investigar y hacer trading No te digo que tienes que hacer Así toda la vida Gracias Gracias. Gracias. ¿Tiene sentido esto? Fala para mí. ¿Sí o no? Comenten que luego me voy. Y después están diciendo, Jairo no nos da clases. Quiero clases. ¿Cuándo abre esa ala? ¿Sabías que los mejores traders de Wall Street son psicópatas clínicos? ¿No sabes? Pues bien, a la hora de hacer trader tú deberías, por momentos, ser uno de ellos. El trader novato. Gracias. 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 ¿Quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo? Como dice mi amigo Jaime González de Talca, Chile, el saqueador de Santiago de Chile, el banquero que da préstamos a todo el mundo y los mete en el sistema financiero para esclavizarlos. Dice, tiene suerte de haberme conocido. Aguantamos la posición infinera. Hora de manejar la nave espacial llamada Airrobot. Ah, 322 dólares de ganancia con una inversión de 100 acciones, pero tú dirás, es que yo no tengo 6.400 dólares. Utilizando plataformas como interactivebrokers.com, podrías haber hecho lo mismo utilizando contratos por diferencia CFD, en donde no necesitaba 6.400 dólares, tal vez necesitaba solo 1.000 dólares y 1.000 dólares, cualquier pobre lo tiene, hasta Fidel Castro, viva Coachico, mi hermano. Siguiente, Stop Bloss. Mira, mira lo que pasó. Airrobot, casi casi, me está haciendo ganar 300 dólares. 300 dólares en otra inversión que acabo de mandar. Si tomara el dinero ahora mismo, me puedo dar el gusto de perder en la otra posición. El trader profesional, siempre antes de entrar en una. Ahora sí, negocio. Porque yo, en todo tipo de negocios que haga, sea internet, sea trading, sea lo que sea, siempre estoy evaluando riesgos versus recompensas. Gestión de capital, tema número 30 en el curso. El trader elitista, los grandes traders de Wall Street. No todos, los apostadores no lo hacen, pero los que tienen éxito, siempre antes de entrar en un negocio, van a evaluar el riesgo versus la recompensa. Y en base a eso harán una gestión adecuada del capital. Mira lo que dice el novato. El novato dice, yo comenzaré a ser, a controlar el riesgo y hacer, gestión de capital, cuando sea rentable. El profesional lo entrenaron para hacerlo siempre. Desde el inicio. El pro ni siquiera considera una inversión. Antes de tener todo el panorama. El novato dice, que comenzará a ser gestión de capital, cuando sea rentable. El problema ese, como nunca hizo gestión de capital, nunca es o fue rentable. Esto que lleva a la frustración. Haciendo gestión de capital y teniendo un panorama claro. El trader maestro, el master trader, siempre está en calma total, con liquidez, para atacar cuando le plazca. Mi pregunta para ti. Algunos ya están aquí conmigo más de dos años. Y después de dos años, tú me has visto actuar de la misma manera por dos años, hasta es aburrido. Y si estás pensando que voy a inventar o crear otro método, o usar cursos por aquí, por allá, con la esperanza de hacerte rentable. Yo no estoy pensando en ti, yo estoy pensando en mí y en mi fondo. Mira esto. Veinte años de experiencia. Mira esto. Una semana de querer comerse al mundo. Por eso digo. Esos seminarios de motivación, que no sé qué, que levántate, que no sé qué, no funcionan en este negocio. ¿Por qué? Porque te convierten en esto. En esto te convierten. ¿En sentido? ¿Alguna vez alguien te habló así? En 15 segundos termina esta barra y voy a mover stop loss en la barra número 3, que debía haberlo hecho hace rato. Objetivo final 60 para hoy. Llegó y está volando. En sentido, nadie dice nada, todos están paralizados. Seguramente estoy golpeando sus egos de una manera jamás antes vista. Las instituciones educativas te entrenan para agrandar tu ego. Según ellos, tienes que competir. Mover stop loss de 64.10. Spread de 10, 64.10. Está bien. Esto va a darse la vuelta. O mejor me voy a salir manualmente, porque es un pull 180. 61.80. Sería el stop loss en 62. Moviendo stop loss. Cancelando stop loss anterior. Bye. Stop loss nuevo en 62. Orden protegida. Digo, negocio protegido. Entrada fue en 63.90. Ahora el stop loss está en 62. Me chupo un huevo. Pero me da igual si me cogen stop loss. Igual gano. En la mejor universidad del país. La ciudad de Quito. La universidad San Francisco de Quito. Yo no sé qué le enseñan ahí, pero algunos que conozco andan comprando OneCoin. ¿Cómo es que la gente más brillante de mi país andan comprando pirámides OneCoin? Tenex Free. IMLs. Hello. What's up, New York? What's up, bitches? ¿Quieren lectura? ¿Quieren lectura? ¿Quieren lectura o no? ¿Quieren seguir educando? Para mí la semana terminó. ¿Quieren lectura? ¿Quién quiere lectura? Tipen uno. La lectura está en la sección blogs. Tengo que escribir más sobre el tema psicológico. Dice, Jairo, hablemos de psicotrading. Jefe, al hacer gestión de capital, tu locura psicótica se arregla. ¿Quién quiere lectura? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El 90% de este negocio es psicología, el 10% es técnica. El éxito es igual a oportunidad más conocimiento. Si no hay oportunidad, podréis tener el conocimiento que quieras, pero no voy a hacer nada. Si aparece una oportunidad y no tienes el conocimiento exacto para identificarlo, el resultado es igual. Nada. Semana, gestión de capital. Tu, tu, tu. Tengo que hacer una lista. ¿No? Bueno. Mami, buenos días. Mira esto. Esto va dedicado a todos aquellos que dicen... Ahora sí, se nos fue el sonido. Sí, no se esconde. Digo 30. Sí, sí. Ok. Te compro tus alertas, pero... ¿Cómo dice? Me condicionan. Tienes que mandarme mil alertas por día. Yo creo... ¿Qué? Say what, bitch. Como que yo viviera de los 30 dólares, boludo. Cuando gano, gano miles. Cuando pierdo, pierdo 100, 200, 30, 300. 10 membresías en un solo día de pérdida. ¿Crees que me va a importar? Tus 30 dólares. Y esto va dedicado a todos aquellos que dicen, Jairo, te compro el curso, pero tienes que hacerme hacer 100 mil operaciones por semana. Mira esto. Realizar operaciones o hacer trading solo porque sí, porque estoy aburrido y no tengo nada que hacer. O porque hoy es lunes, como los boludos de Facebook que saben decir el domingo a las 7 de la noche. Ya va a abrir el mercado, ya le voy a entrar, ya, ya estoy con todo, ya de una. Solo operar porque hoy es lunes. ¿Quién está llamando? ¿Es a mí o qué? Contesten el teléfono. ¿Quieres hacer un millón de dólares? ¿Sí o no? ¿Quién quiere hacer un millón de dólares? Levante la mano, los pies. ¡Shao, soya! Dame la respuesta. Ahí la dice ¡Shao, soya, soya, boludo! ¿Quién quiere hacer un millón de pesitos? Colombianos. ¿Cómo hacer un millón de dólares? Es la clase ahora de dos minutos exactamente o un minuto diez segundos. ¿Sí o diez segundos? Ahí está la respuesta. Aida quiere hacerlo, dice. Todo el que contestó quería hacerlo. Les deseo suerte. Les regalo el indicador Moco, el nuevo indicador Mosca de Darío. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El mercado es brutal, señores. Como dije, aquí no se viene a socializar. El mercado te puede aplastar muy fácilmente. Ahora vamos a ver otras acciones, a ver qué ondas antes de cerrar mi sesión. La siguiente hora clave es la 1 y cuarto. Infínera. Estamos dentro en 8.70. Mantengo operación Infínera. Swing. Bull semanal. Tiene que sobrepasar el nivel 9 para irnos a 9.30 y luego a 10. posiblemente mueva a final del día en el sector 8.60 porque según gráfico semanal parece cambio de tendencia pero estamos en ciertas resistencias con resistencias de 9.09 No siempre me gustan las igniciones así. Me gustan igniciones que superen estas áreas como en el caso de Snap. Mira, superó estas áreas se fue a 21. Ahora mismo ya no me interesa Snapchat. Oh sí, mira, ahora me acaba de interesar. Ok. Gracias. Gracias. Me acaba de interesar Snapchat en gráficos de 60 minutos configuración Bull de 1 60 minutos configuración 15 minutos a las 12 Buscar entrada en tiempos menores A ver, 2 minutos 2 minutos es muy pequeño a esta hora debí haber grabado lo que acabé de decir al último pero bueno ahí tienen el secreto de cómo ganar un millón de dólares no, no cómo ganar por eso mira aquí está cómo hacer no dice cómo ganar nota la diferencia ¿notas la diferencia? de regalo un regalo listo listo y después de algo de sarcasmo vamos a ver si nos da chance de negociar Snapchat a ver vamos a evaluar emisión alto 19 dólares el gráfico de una hora la barra de una hora de la primera hora de ayer el alto es una hora una área clave y el precio lo que hizo es regresar a esa zona debí haber colocado una orden ahí ahora ha hecho un bull con cerca de yo que sé 9 millones de acciones negociadas en la hora anterior de 11 a 12 de 11 a 12 9 millones de acciones volumen precio por encima del BWAP el BWAP esta línea amarilla resistencia en 20 con 19 precio confirmado por encima del BWAP 20 con 19 siendo resistencia inición 15 minutos no va mal no está nada mal voy a arriesgar no sé no es la hora clave después de la una si es hora clave para mí voy a hacer esto voy a regresar exactamente a la una en punto de la tarde voy a ir a co-almorzar a descansar a cerrar mis ideas etc etc y a la una de la tarde evalúo el punto de entrada o quien sabe hasta la una ya simplemente se oye otra vez de 12 a 1 y 30 es hora muerta esta configuración puede funcionar o puede fallar a eso me refiero listo snapchat a la lista de observation y ahora vamos como dije para mí la semana forex acaba de terminar los jueves a las 11 de la mañana termina mi semana forex podríamos estar viendo algo en futuros pero igual después de la 1 los índices siguen a la baja en gráficos de intradía mira esto posiblemente mañana volvemos acá wow me gusta me gusta para observar a una de la tarde en divisas vamos a ver oro modo pullback modo pullback probablemente caemos más porque en esta área semanal hemos estado siempre retrocediendo y tenemos acá un canal gigantesco sobre 21 EMA observaremos a ver que hacen días stand-by no trade hasta esperar oso 180 en plata cerré la mitad de mi posición solo tengo algo que no afecta nada si es que el precio se baja me gustaría que caiga a esta zona para comprar yo que sé 100 onzas 100 onzas de plata 14 dólares son 1400 dólares de inversión si eso llegara a pasar no vendo nunca esa operación mi objetivo ya sabe 50 dólares en el próximo crack económico lo gracioso del mercado de metales fue lo siguiente lo gracioso de los mercados de metales fue lo siguiente no sé si lo notaste los índices se desplomaron más de mil puntos en un día y la plata y el oro prácticamente no hicieron nada eso quiere decir que probablemente esa caída de los índices era una farsa solo fue diseñada para asustar al público y robar acciones baratas de las manos débiles porque si esa caída de la bolsa que hubo entre viernes y lunes y algo de martes debió haber provocado un refugio por parte de las instituciones en el sector metalero y rockero y reguetonero y provocar alzas brutales en la plata y el oro wow los índices siguen a la baja así que el oro la plata que es el líder en el sector de metales probablemente otra vez vuelva acá si vuelve acá compro algo y si vuelve acá abajo compro algo más tengo liquidez suficiente las mismas ganancias de ayer pude utilizar en esa operación una operación a largo plazo acuérdense no soy trader en el sector metalero en el sector metales soy inversor cooper si el sector metalero está en rojo semanal y mensual o en modo retroceso obvio que va a estar igual con la con el cobre cobre en modo retroceso bonos nunca ha operado este modo gas gas está a la baja petróleo 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 acaba de romper a la baja esta semana con rompimiento 8 emas semanal y está en modo cono rompimiento cono objetivo para UCAOIL 6327 por eso no he estado a recomendar petróleo comprar petróleo esta semana han notado o no porque la tendencia ya cambió o está en modo retroceso para mí es sano esto el precio para yo querer comprar en largos igual en petróleo en petróleo yo soy inversor no soy trader busco largos para todo el año nunca nunca me atrevería a hacer cortos un commodity como scalper sí pero como trader y de alto volumen ni en mis sueños un commodity como el petróleo no es una compañía no es tu no es tu tu dash no es tu pendejada de de replay que son controlados por una compañía petróleo es petróleo y es un producto finito modo modo cono en petróleo si quieres hacer cortos podrías aprovechar la configuración cono semanal que está en plena formación con objetivo de 58 50 y si es que rompe ese nivel papi ven a mí hacia píbal anual acá te espero y quiero acá unos mil barriles y luego en 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 navidad nos vamos a no navidad pero vamos papi a 80 dólares mientras tú escalpeas en cortos yo tomaré mega largos mira esto mira esto mira esto aquí faltó decir la diferencia entre un novato ya pasó ya no quiero hablar me aburrí mira esto el bajo del año pasado versus el alto de este año el retroceso FIBO 50% está exactamente en el pivote anual en el nivel 55 54 50 etc cuando me refiero a paciencia me refiero yo puedo esperar semanas y meses hasta que llegue acá eso no quiere decir que yo voy a tomar cortos yo soy un trader tendencial no soy un contra tendencia ahí está vamos a ver cómo está gráficos 4H de Díaz Díaz curva el último largo que tomé fue acá y me fui hasta acá cerré creo que me cogió stop loss en entrada y no gané nada en algunos largos por aquí sí gané pero los largos de todo el año no lo hice ahora ha roto el nivel 55 Fibo y espero que el precio se caiga a 89 y luego que rompa 200 EMA y en 200 EMA van a colisionar pivote anual y 200 EMA y ahí me vas a ver atacando a mí al mercado y qué mejor más acá sería un regalo que volviera 44 sería un regalo absoluto si volviera 44 dólares por acción correcto jefes si vas a escalpear cortos ya sabes dónde buscar la entrada si vas a escalpear cortos ya sabes cómo tienes que colocar los pivotes mensuales mira el mensual estamos debajo de semanal y mensual la tensión la presión es hacia dónde comenta comenta o no comenta el precio está por debajo del pivote semanal y mensual la tensión hacia dónde la presión es hacia dónde Reinaldo o alguien contesten Pavel dice a la baja correcto y si la presión es bajista porque se ve claro un notorio cambio de tendencia mira esta M M invertida no sé si alguna vez hablé en el curso sobre los conceptos tal vez no lo hice cuando estamos ya llegando a un techo y lo hace esto es una M y le decimos M top un techo M la ruptura esta es posible entrar o así rompe retrocede entran aquí y nos vamos a la verta acuérdate del concepto M top no sé si lo hice alguna vez pero este es simple chartismo clásico M si no logra hacer la inición otra vez para arriba y rompe a la baja el primer retroceso puede ser utilizado en esta zona a veces la M es así M vamos a ver cómo está ¿sabían esto o no? sabía y eso no sabía y eso no sabía es boludo 12-20 vamos a aprovechar esta hora para educarnos algo a mí me sirve porque me retroalimento mira, mira esto el punto más bajo mira esta cosa aquí el inicio de mira una M inclusive aquí hay una mini M M y esa mini M es rota pero voy a los macros y así techo piso techo no logra romper M boom M M pasa el tiempo y rompe el objetivo para petróleo en el corto plazo en el corto plazo en esta zona mira alguien sabe qué línea es o no yo les enseñé cómo poner esta línea en la clase magistral llamada M activos tiempos menores ¿se acuerdan o no? no me van a hacer explicar todo eso ahora mira chardismo chardismo M top M en Christine y en algunos otros un top M por ejemplo si tú me dices me hablas técnicamente por ejemplo a mí no me interesa cuando dices Jairo mira oro mira plata mira petróleo pero si tú me dices en top en plena formación uy ahí si atraes toda mi atención porque yo sé que estás viendo una posible formación techo con figura M índices están reaccionando a la baja señores preparándome para cortos en los índices para las horas claves nuevo bajo para Nasdaq nuevo bajo para Russel nuevo bajo para SP500 nuevo bajo para Inglaterra entonces mira sinceramente yo no estaba siguiendo oro digo petróleo esta semana Goliat fue roto aniquilado mira este Goliat adivina que EMA es este debes tener en tu monitor está en el curso el porqué de las cosas mira esto recompensa versus riesgo mira esto alguien que sabe inglés perdón no sé soy zurdo y estoy haciendo con la mano derecha esto por eso nunca puedo escribir bien es decir en la vida real yo escribo con la mano izquierda pero al ratón lo estoy usando con la mano derecha entonces casi nunca me sale bien los dibujos este vacío es igual a termina la frase la posible este vacío es igual a una posible termina la frase termina la frase doctor pavel reinaldo están sincronizados por eso estos tipos siempre ganan plata es la posible recompensa correcto y si ya conocemos una recompensa visual de un punto hacia el otro ahora que nos falta la entrada cierto primero la recompensa después la entrada y vas a escribir en tus notas así el 90% del éxito de una transacción en la bolsa no me acuerdo como se decía eso se basa ahí estaba ejemplo ejemplo barra de ignición muy bien conoces muy bien el concepto de barra de ignición alcista y el trader entrenado dice que para él la entrada no es todo entonces para él la entrada es aquí el estado es aquí en la barra número 2 la entrada se ejecuta en la barra número 3 el precio continúa el trader novato el desesperado el que piensa que se le va todo como yo que se está yendo todos los índices sin mí ahora mismo están cayendo el nasdaq si están dentro aguanten el trader novato dice bueno la ignición está aquí supuestamente jairo me dijo que tengo que entrar aquí pero como no estuve y vengo atrasado y el precio se ha ido y se está yendo sin mí entonces yo voy a entrar aquí no importa porque según esto da de hacer subir más voy a entrar acá arriba el trader entrenado dice si no le entraste es donde tiene que ser bailas ese dinero no es tuyo pero que pero no es que podemos entrar más no tiene que ser donde tiene que ser pero jairo puede entrar aquí no sé yo ya estoy dentro yo que sé que vayas a ser tú o dice ah entonces no es bail entonces tiene que ser cel e inmediatamente el boludo novato hace un cel aquí con esperanzas de que se caiga para ese entonces el trader profesional ya ha movido su estoba a la entrada y no tiene nada que perder quien sabe mucho que ganar para el trader entrenado la entrada lo es todo si no le entraste es donde tiene que ser y se fue el mercado bailas ese dinero no es tuyo eso lo digo porque los traders tienen la necesidad de pensar o piensan de que tienen que estar en todos los movimientos de todos los mercados eso humanamente es imposible boludo acepta eso y tendrás una calma total en donde puedas hacer análisis de mejor manera porque tienes paz mental pues mira m top rompió poquito se retrocedió tal vez de un punto de entrada ignición oso y continúa la baja que estoy queriendo decir que para mi persona la entrada por aquí extendida es un poco tarde eso estoy queriendo decir pero podría continuar hasta donde objetivo esta zona ok si va a continuar voy a planificar escenarios escenario 1 a través del tiempo de aquí hasta la próxima semana el precio retrocede o se mantiene aquí así y hace una base y colisiona con el 21 ema 4h ves si es que todavía hay una posible caída o voy un vacío de un punto al otro vacío se escribe así o que que es igual a una recompensa posible voy a entrar como un idiota aquí donde está solo porque veo que posiblemente caigamos acá o voy a esperar una configuración solo porque Jairo dice hay un cono porque esto esta es la área del cono voy a entrarle aquí porque sí o voy a esperar una colisión que harías tu padre fala pra mim menino fala pra mim si hemos detectado una tendencia bajista y price action bajista en el patrón vamos a entrar aquí como boludos o vamos a esperar una configuración del catálogo de estrategias en el curso Reinaldo o Arigmas nadie dice nada todos están en shock todos están pensando en qué dinero hacer no contestan si no contestan ya cierro la sala y me voy no te estoy diciendo que tienes que hacer sino que vas a esperar vas a vender ahora o vas a esperar configuración aquí tienes solo dos opciones vender ahora o esperar configuración ¿qué harías? ¿qué dice tu sano juicio? no quiere decir no tienes que decir lo que yo quiero que digas ¿qué dice tu sano juicio? ¿esperar qué? esperar una configuración cerca de los promedios principales para buscar una entrada de bajo riesgo y si la tendencia continuara con furia hacia la baja porque ya sabes cuando los mercados caen caen con furia y todavía tenemos una sesión en las próximas horas pero viernes no ya no pero el próximo escenario es 21 más 60 minutos que acaba de hacer y ocurrir exactamente hace 3 horas ¿ves? es decir si durante la semana no entraste en esta caída hoy pudiste haber entrado en cortos en la configuración limpia y perfecta aquí exactamente 2 horas es decir a las 11 y 30 o algo así hace 2 barras mira eso mira el oso mira el oso mira la base el retroceso al oso mira la configuración mira la entrada y mira donde está ahora voy a colocar por si acaso regresara otra vez de esa zona voy a colocar una alarma en mi plataforma y estaría dispuesto a vender 500 barriles QM colocando alarmas en gráficos de 60 minutos en el futuro de 500 barriles para petróleo expiración febrero 16 no a ver si ya va es la sí pero 16 está bien gráficos de 60 minutos configuración 24 horas precio alarma 61 con 40 uy no creo que suba otra vez no lo voy a dejar por si acaso 61 con 40 y si quieres entrarle en cortos sabiendo que existe un vacío desde un punto hacia el otro en gráficos 4H mira esto hasta acá y vas a ver solo es cuestión de tiempo de que el precio llegue allá y tienes que nunca bases tus objetivos de decisiones solo en promedios ya estoy notando que tu cabecita debe estar pensando uy el promedio 20 uy este uy este y este otro este esta área por ejemplo goliath 4H en su momento debe haber confluenciado con alguna zona y la zona es esta mira resistencia en el pasado que se convirtió en soporte y ahora cuando te digo esta zona de acá esta zona esta línea está viajando en el tiempo con el precio y exactamente va a llegar a esta zona de acá que en su momento era resistencia y ahorita podríamos hablar de soporte y solo es cuestión de tiempo de que esto y esto se junten no estoy diciendo que acá tienes que comprar los promedios sirven sí pero como una visualización esta visualización tienes que corroborar con el precio a través de pivotes altos y bajos soportes y resistencias en el pasado el mercado es perfecto el trader es el error tiene sentido o no señores sí o no cambio cambio de tendencia ¿a dónde? aquí esto ya está listo para llenar ese vacío no es garantizado pero las probabilidades son altas escucha esto no es garantizado la llenada de este vacío pero las probabilidades son altas y cuando dije hace rato búscame operaciones de altísima calidad cortos o largos mira el siguiente nivel es el nivel clave fulcrum 60 que confluye con una resistencia y un bull en el pasado por ahora objetivo 1 es 60 dólares roto esto 58.50 interesante podría ser corto si se sobrecompra en las próximas horas a menos de que estalle la guerra mundial y esto se vaya oro interesante para cortos scalp vamos a ver cómo está libra la libra teníamos ignición en la mañana y yo comenté yo comenté boludo que voy a esperar el cierre 4H cerró debajo del promedio 50 y ahora se fue a rojo ya ven por qué yo no confío muchas veces en una hora en una hora solo cuando cuatro horas ya se estableció no al revés yo veo algunos aquí buscando y tomando decisiones en gráficos de una hora y luego queriendo sincronizar en gráficos de cuatro horas no es así señores el manual está escrito de la siguiente manera la configuración macro debe ser 4H y solo te vas a una hora una vez confirmado en los siguientes niveles 4H en las siguientes sesiones mira esto topo goliad yo comenté posible bull que haya dicho posible bull no quiere decir que estoy comprando resistencia tendencia bajista precios por debajo de pibos y boom otra vez a la baja por algo suceden las cosas no trade no buy no sell en libra no tengo ninguna configuración en libra para que yo diga vendamos o compremos posiblemente vendamos sería el plan hacia 35.7 siempre y cuando goliad sea roto pero el semanal sigue estable sigue en modo retroceso 1-2 pero es libra libra siempre suele regresar al semanal 21 no siempre pero debería ser y si lo hace buscaré largos por allá por esa zona y vender va a ser un poco así no complicado si hace un 180 ahora podría ser un buen corte para la siguiente sesión listo que más vamos a revisar los gráficos de divisas mañana viernes que se acaba ya la semana por ahora mi intención es SP500 ese perro 500 esos 500 perros ya vamos 1-2-3-4 barras en una dirección bajista y no ha agarrado velocidad BT4H y digo TT4H siguientes niveles de soporte no hay mucho juego también porque los índices ya movieron demasiado y los pivotes grandes fueron golpeados a inicio de la semana WS2 objetivo interdí alcanzado WS2 voy a dejarlo en 15 minutos a ver qué hace es algo aburrido para mí así que regreso a la 1 y 30 señores me voy a almorzar buenas tardes a todos probablemente ya no haga más operaciones mantengo Infindra Infindra Corporation en 8 dólares con 70 caballeros detengo